¿Hasta cuántas unidades puede financiar un inversionista con el banco? Si es internacional, su capacidad de ahondamiento es infinita. Si somos nosotros, nosotros sí la tenemos más dura, los americanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un libro abierto. El hecho de tener un número de seguro social, yo puedo correr tu declaración de impuestos, puedo correr tu estudial de crédito, puedo correr tus extractos bancarios y nos miden la capacidad de ahondamiento. Pero un inversionista internacional no tiene ninguna de las anteriores. Entonces son un libro cerrado. Entonces si estructuran bien, yo sé que ustedes son expertos en eso, si estructuran bien las compras con Carlos, un tema de empresas americanas, y tienen la cuota inicial y los gastos de cierre para cada inversión, hay un abanico de cinco, hay cuatro bancos diferentes, que cada banco te puede prestar hasta cinco y seis, un solo banco, si calificas, obviamente. Y tu capacidad de ahondamiento es infinita, a menos de que tengas a nombre personal. Si compras a título personal, sí está limitado. Pero si compras bien estructurado, tu capacidad de ahondamiento es infinita, siempre y cuando tengas la liquidez para cada inversión. ¡Gracias!